Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la hora de Bolaños de Catraba. Como verás nos encontramos en la Plaza de España, la Plaza de Bolaños... ...porque vamos a conocer una fiesta muy singular y también señera de esta localidad... ...la Fiesta de las Almendrillas. ¿Quieren saber por qué se llama así y por qué acontecimiento se originó esta fiesta? Pues vamos a conocerlo a través de los Bolañegos. ¡Gracias! 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 Pues nos encontramos con Isabel y Alberto que conocen pues cómo surgió esta fiesta. ¿Por qué la fiesta de las Almendrillas y por qué acontecimientos se originó esta fiesta? Pues te lo vamos a contar, es un poquito largo. Una de las almendrillas es porque los novios les regalaban este día un paquete de almendras y le llamaban la pañola, porque corrientemente le compraban un pañuelo bonito, de seda, lo que ellos querían o tenían o podían, y en ese pañuelo le ponían lo que compraban aquí en estos puestos que estás viendo aquí detrás, y por eso se llaman de la almendrilla, pero la historia viene más largo. Vamos a saber, en este caso, el origen de esa historia. El origen. ¿Por qué surgió? Porque surgió, verás. Nosotros aquí en Bolaños celebrábamos, celebrábamos, escúchame, que te estoy hablando de 1837, se celebraba de siempre el día de San Blas, el día 3. Que además era el patrón de Bolaños, ¿verdad? Sí. Ya no se celebraba como San Blas en sí. Ya, nada, este San Blas, el pobrecín, como murió. Entonces, ese día, el día 3, ocurrió aquí una tragedia que nos va a contar Alberto, terrible, y entonces, desde ese día, no volvió a celebrarse San Blas en Bolaños. Entonces, se trasladó la fiesta al día siguiente, pero no ya como fiesta, porque se le llamaba el día de las ánimas. En recuerdo de aquellos que mataron en el día, ese día que mataron tanta gente, el día 3, no se podía ya celebrar fiesta ninguna en este pueblo. Entonces, al día siguiente, se llamó de las ánimas y ya verás cómo te vamos diciendo por qué, qué hacían, porque, vamos a ver, pedían dinero para las ánimas, las ánimas de aquellos muertos. ¿Verdad, Alberto, que era así? ¿Cómo fue la historia? Vamos a ver, Alberto. Bien, desde tiempo inmemorial, se celebraba el día de San Blas en Bolaños, que era exactamente el día de San Blas, es el día 3 de febrero. Pero, un hecho luctuoso que se desencadenó justo ese mismo día, el día 3 de febrero, dio origen al traslado, por cuestión sentimental y por respeto al fallecimiento de esas 22 personas, que concretamente se refugiaron el día 3 de febrero en la iglesia, para defenderse de la llegada de la facción de un guerrillero de Almagro, conocido como Los Palillos, se llamaba Francisco Rujero. Y, realmente, ese episodio era de una magnitud sanguinaria realmente inenarrable. Probablemente, los atentados que estamos viviendo recientemente no tengan parangón con aquello, porque supuso que, además de llevarlos después de una traición, porque este guerrillero en cuestión, Palillo, le prometió a los defensores, refugiados en la iglesia, que si deponían las armas, se iba a respetar sus vidas y que no les iban a pasar nada. Entonces, obedecieron, entregaron sus armas y, acto seguido, los trasladaron a un paraje intermedio entre Bolaños y el Santuario de la Virgen de las Nieves de Almagro, conocido como la Hoya de los Muertos, precisamente en recuerdo y honor de esos 22 bolañegos héroes de la defensa de su pueblo. Y, a partir de ahí, fue, ya digo, un episodio totalmente incalificable, porque después de fusilados, se ensañaron en el levantamiento de los cadáveres, los acuchillaron con sable, etc. Entonces, desde las siete y media de la mañana en que se dio la noticia a los regidores del pueblo, hasta las cuatro de la tarde, que consiguieron traer en cuatro carros a esos 22 infortunados bolañegos a la iglesia del Cristo de la Columna, el actual patrón de nuestro pueblo, pues realmente fue patético, porque incluso estaban esperando la llegada del juez de instrucción de Almagro para proceder al enterramiento de los cadáveres. Y, bueno, al final, después de estar esperando, ya llegaba la noche y decidieron, sin el protocolo ese legal, proceder al enterramiento. Bien, como decía Isabel... ¿Quién tenía ganas de fiesta? Claro, nadie. Logalmente sería un día marcado de luto para el pueblo bolbaño. Acto seguido, esa fiesta ancestral se suprimió, se trasladó al día siguiente, porque había partidarios dentro de la población de que, bueno, realmente San Blas, el que fue patrón de Bolaño hasta ese momento, tampoco era culpable. Por tanto, era justo honrar la memoria de esas personas, pero tampoco era justo eliminar esa festividad. Entonces, en esa situación de recuerdo se ha seguido manteniendo y, bueno, ahora después ya, cuando Isabel nos cuente otra cosilla, ampliamos la celebración en este día. De hecho, te digo que los siguientes años después de eso, ni se celebraba fiesta ni nada. La gente estaba de luto, pero muchísimos años. ¿Ustedes cómo recuerdan esta fiesta? Cuando eran pequeñitos, porque imagino que la fiesta ha cambiado mucho, o en cambio se está manteniendo más o menos parecido. Hombre, en 80 años mínimo que yo tengo, no ha cambiado, no ha cambiado mucho. Pero esto es, estamos hablando de 1800, entonces ha evolucionado mucho. Los primeros años aquí no había ni almendrillas, ni había nada. Había luto, y había luto, y había luto. Luego ya con los años, pues la gente ya empezó a eso. Los feriantes que venían a San Blas, a San Magro, pues al día siguiente venían aquí a ver si vendían algo los hombres. ¿Y se puede decir que ese fue también parte del origen de lo que hoy en día se conserva? Claro, no, 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 es que en parte es así. Ellos se trasladan de Almagro aquí, y aquí intentan ganar un dinerillo, y la gente le compra mucho. Una fiesta muy singular, y la verdad que está marcada en el calendario de Bolaños, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo creo que Bolaños, como toda la comarca del campo de Calatrava, tiene una serie de fiestas en las que son comunes. Y concretamente Bolaños es la cronología festiva. Yo creo, Isabel, que puede empezar con San Antón, que además va vinculada. Vamos a establecer una nota de humor con una fiesta también ancestral, porque Bolaños era evidentemente y sigue siendo un pueblo agrícola. Ahora, lógicamente, los útiles de labranza y de aperos han cambiado. Ahora tenemos muchos tractores, muchas cosechadoras, pero antes era un pueblo eminentemente agrícola, y eran carros y mulas. Y entonces en San Antón, que era la primera fiesta del año, cronológicamente, el 17 de enero, me acuerdo que era una fiesta en la que se celebraba a base de palos, porque los chavalillos pequeños, junto en el carro de algún agricultor potente, recogían leña para hacer una hoguera. Y entonces era una frase muy Bolañega que decía, leña para San Antón y si no, cachiporrón. Y después venía San Blas. Y también San Blas tiene una connotación en el refranero Bolañego, porque dice, para San Antón el día crece una patica de ratón, para Santa Catalina una patica de gallina, y para San Blas hora y más. Y San Blas es conocido por los Bolañeos popularmente como el día de la pañola o de las almendrillas. Si a alguien le dicen eso de la pañola, ¿qué es? Pues es un pañuelo de hierbas en el que el novio, le regalaba a la novia una serie de dulces, de frutos secos, y yo ahora repasando la posible entrevista, también una curiosidad que tengo, que me la confirmará Isabel, el hombre, el matrimonio que tenía dos o tres hijas, este día se ponía morado, porque por la noche cuando llegaban las niñas, mira papá lo que me ha regalado mi padre, entonces no se decía papá, mira padre lo que me ha regalado el novio, entonces le regalaba la pañola en el que entraba indiscutiblemente un producto que ya también veo que va desapareciendo, era el de artesanos extremeños, el turrón de castuera, por aquí lo estamos viendo, que es de cacahuete, y es un sucedáneo quizás del turrón de Gijona, del guirlache, y todo esto. ¿Por qué el ritual de ponerse morado en el día como hoy? Hombre, se ponía morado porque si se presentaba en su casa tres o cuatro pañoladas, se ponían morados. Lo malo era en la casa en que había varios hijos, que tenían que sacar el dinero para comprar los pañuelos. Una fiesta sin duda muy bonita, muy particular como he dicho anteriormente, incluso también se guardan muchas anécdotas al respecto, por ejemplo Isabel, nos gustaría que compartieras con todos nosotros algunas de ellas, que sabemos que tiene muchas, algunas de ellas, las más graciosillas, vamos a ver. Y que se puedan contarlos. Eso es muy importante. Que se puedan contarlos. Sí, porque hasta ahora todavía la censura, también, también. Este programa lo ven hasta los niños de cinco o seis años. La Hora de Bolaños es señera, no solo aquí en Bolaños, sino en toda la provincia ciudadana, porque sabemos que nos siguen, de todos los rincones de la provincia siguen La Hora de Bolaños. Bueno, díselo a mi amiga Ceci, mi vecina, se pasa todos los días, Isabel, ¿qué están poniendo? Y enseguida me lo avisa. Pues vamos a contarles a esa anécdotas. Vamos a ver. Empezamos por una muy pequeña. Y es que un día estoy en mi escuela y me dice un niño, el día tres, Doña Isabel, yo mañana no puedo venir a la escuela. Y eso, hijo, ¿qué te pasa? Dice, es que como son las almendrillas, mañana tengo que ir a la plaza a robar almendras a los puestos. Digo, pero hermoso, si eso no se hace, tú no tienes que ir a coger almendrillas. Y dice, es que me lo ha dicho mi padre. Pero el padre se le olvidó matizar que se podía hacer, pero no se podía decir. No se podía decir. Y otra también muy buena es la de don José María. Esa es buenísima. De don José María Chicón. Don María, sí. Nuestro cura queridísimo, que ya no está con nosotros, pero que lo hemos querido muchísimo. Conforme vino Bolaños, pues resulta que llegó el día de las ánimas y ellos no conocían este ritual. Y entonces es que salían por la noche, desde el atardecer, estaban ya mucho tiempo durante la noche, recorriendo el pueblo para pedir limosna, para luego decir misas por los muertos de la olla de los muertos. Entonces había unas personas que se llamaban los animeros y se dedicaban a recorrer el pueblo. Y la gente le iba dando lo que tenía. La mayoría pimientos secos, sartas de pimientos secos, ajos, sartas de ajos. Pero cada uno... Lo que podía. Lo que podía, la voluntad. La voluntad. Otros daban dinero, otros melones, que a mí me extrañaba mucho que a estas horas melones, que entonces los criaban muy bien en las cámaras, los ataban con cuerdas y los colgaban en las cámaras y duraban hasta mayo, los melones. Ahora ya nos lo traen de... Ya no traen ya todo eso. Ya no le llenaron. Se ha perdido ese sentido. Bueno, pues ese día iba el animero por la calle, aquí por la calle de las Nieves, y los padres de don José María y él mismo vivían aquí en la calle de las Nieves. Como era costumbre, la puerta estaba abierta siempre, en Bolaños las puertas de las casas siempre estaban abiertas. Llega, estaba allí en el portal sentado, el padre de don José María, ya un poquito viejecico, que no creas tú que se movía con facilidad. Estaba sentado el hombre, en eso que aún con la puerta abierta, tocaron al timbre y sonó una campanilla, porque los animeros llevaban una campanilla haciéndose oír por las calles. Y dice este señor, ¿Quién es? ¿Quién va? Y desde fuera le contestan, ¿Las ánimas del purgatorio? Y dijo, ¡ay, mi madre! El anciano dijo, ¡ay, mi madre! Se levantó como si tuviera 18 años y salió corriendo. ¿Qué pasa? Que vienen a por mí. Sin duda, muchos recuerdos y muchas notas como habrán visto en esta fiesta de la almendilla. Pues nosotros vamos a conocer a Oscomo se engalana también esta plaza para esta fiesta. Y sin duda, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en esta hora de Bolaños y también por facilitarnos también esa información. Todo para este rato, lo que me ha dado la archivera, que tenemos una archivera que vale un tesoro, tú sabes la cantidad de notas que me ha dado. Tengo que decirle gracias, pero no se puede decir, Antonia, hermosa, no podemos decir todo lo que nos ha dado, porque estos son cinco minutos. Gracias, guapa. Sí, yo únicamente quería recordar, como decías, que qué echaba amor de menos. Yo concretamente, esos personajes que pertenecían al servicio de recaudación pacífica de la hermandad llevaban unos útiles de trabajo muy curiosos. Como decía Isabel, la campanilla inefable que iban repiqueteando por la calle y una caja de latón en donde los vecinos depositaban sus donativos. Y otra cosa que también echo de menos, ahora ya en este paisaje urbano actualizado, es un tenderete que se montaba a la puerta de la iglesia con los subastadores de esos productos que iban entregando por la tarde, a esta hora, más o menos a las cinco o las seis de la tarde, esos subastadores rifaban y la gente iba pujando y se quedaba con una sarta de pimientos, con un melón de esos que decía, joe, ya se ha pasado la época, vamos a ver, nos llevamos un pollo, un conejo, en fin, animales, porque en definitiva en aquella época los donativos no había posibilidad de hacer una transferencia a la cuenta corriente. El donativo a la hermandad de las ánimas era la entrega de alimentos en especie que luego eran subastados y por mi parte, ya digo, echo de menos a los artesanos de Castuera que venían un par de días antes, ponían su tenderete y bueno, ese día efectivamente los padres que tenían tres o cuatro hijas tenían para un mes de alimentación de frutos secos y de turrones. Todo lo que recogían, natural, iba para misas, para las misas de las almas de los que mataron aquel día. Muy bien. Pues Isabel y Alberto, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Y estamos ahora con Tresa, que es de un pueblo cercano a Bolaños, como es Malagón, y nos decías que has venido muchos años ya a esta fiesta de la almendrilla y qué es lo que caracteriza esta fiesta. Pues la gente sale un ratito por la tarde y suelen comprarle a su pareja, a sus padres, suelen comprar siempre un poquito de almendras y turrón, frutos secos, siempre suelen comprar algo. Está muy bonita también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, sí. Bueno, aquí en este caso, ¿qué podemos encontrar? Turrón, almendras, porque claro, la fiesta es la fiesta de la almendrilla, lógicamente las almendras no pueden faltar. Nada, tienen que venir a por las almendras garrapiñadas y las rellenas, las almendrillas blancas también suelen venir, la verdad que un poquito a por todo, pero sobre todo las almendrillas garrapiñadas las suelen coger. Solamente es este día, siempre es el día 4, ¿verdad? No es este año que ha decidido en sábado, pero siempre el día 4 es cuando se trae esta fiesta. Eso es, eso es. Este año cae muy bien, en sábado, para que pueda venir todo el mundo, pero sí, siempre es el 4 de febrero. ¿Y de verdad cómo se da? Muy bien, ¿verdad? Sí, claro, sí. Además que ya nos conocen de otros años, así que siempre suelen venir a los mismos puestos. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Yo soy de Almagro y llevo aquí 31 años vendiendo y bueno, aquí con la tradición de bajar a por los higos y las almendras y las castañas, yo tengo ahí el puesto para ir montado y la gente baja aquí que le gustan las almendrillas. ¿Cuántos años ya has viniendo aquí a Bolaño? O sea, esta fiesta la mendrilla. 31 años. 31 años llevo ya. ¿Qué es lo que más le gusta esta fiesta? ¿Por qué cada año es más, digamos así, pues más famoso también, ¿no? En toda la comarca. Sí, porque a la gente le gusta bajar a la pañalada, el tipo de pañalada que le dice no, echas de gominos, echas de esto. Otra vez es que sí es porque uno se quiere hacer novio, pues estas cosas que se dicen aquí. Ya está, yo creo que dicen eso los viejos, a todos estos viejos, de preguntarle a los viejos, a la gente mayor que son los que más... Pero a la gente le gusta eso, ir a comprar higos, castañas, le gustan las gominolas, luego cuando ven los chicos jóvenes, los martillos, las piruletas, esto es lo que tenéis ahí enfrente, los turrones, el turrón del gorpetón. ¿Qué tiene de especial ese turrón? ¿No lo conoces el turrón del gorpetón? No lo conozco. ¿Me lo vas a probar? No tengo turrón del gorpetón, pero aquí, mira, aquí mis amigos tienen turrón del gorpetón. Vamos a ver, pues, Edu, vamos a acompañarle que vamos a probar el turrón del gor... ¿Cómo ha dicho usted? Turrón del gorpetón. El turrón del gorpetón es el que le gusta a la gente. Este de cagüe y de almendras. Vamos a estos turrones, a ver. Turrón de cagüete duro. Y luego tienes este de almendras. Esto es lo que siempre se ha vendido aquí en Bolaño. ¿Y cuál es el turrón que más gusta a la gente? Bueno, son los dos buenos, pero más el de almendras. Como es tradicional, una feria sin churros no es feria ni es nada, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos años ya eres de feria real? Pues, por lo menos 15 años. 15 años ya vamos ya viniendo. Una fiesta que es muy bonita, muy entrañable. Sí, este año ha venido menos kioscos, porque como daba el tiempo agua y hay que desplazarse desde el Bunejo, nosotros venimos de Linares. ¿De Linares venís todos los años? De Linares, Jaén. Otros vienen de Castuera, que también vienen retirados. Hay que pensárselo, porque trae mucho gasto. Y nosotros, en este caso, venimos esa muchacha que está estudiando, que nos ha pedido trabajo. Ven para acá, ¿cómo te llamas? Venga, ven para acá, ven para acá, que te va a ver toda la provincia de Ciudad Real. ¿Cómo te llamas? Pepi. Y aquí echan una mano también la familia. ¿Te gusta venir a nuestra tierra, Bolaños? En el primer año que vengo. En el primer año que vengo. Tú ya también muchos años. Sí. ¿Por qué te gusta tanto Bolaños, la provincia de Ciudad Real? Bueno, ya llevamos muchos años y ahora venimos también, de aquí a dos semanas, a hacer carnaval. Ahora venimos también a carnaval ahora. ¿También a Bolaños? Sí, ahora también a Bolaños. La verdad es que carnaval, también una fiesta muy importante en estas tierras. Y disfruto en el carnaval aquí, ¿eh? Mucha gente dice carnaval de Cádiz, pero yo, o sea, a mí me gusta mucho también aquí con las carnaval. ¿A que prefieres el carnaval de Bolaños? Es que hay unas carrozas muy bonitas, muy, vamos, muy hermosas, no sé, que yo las aprecio, vaya. Pero la idea aparte es que las aprecian porque la gente de Bolaños se porta muy bien con nosotros. Ya se puede decir que son vuestros amigos, son parte de vuestra familia. Es verdad, es verdad. Y además yo tengo amistades aquí que nos ayudan hasta si necesitan lavar ropa. Y todo eso pues es de agradecimiento y muchas cosas. Es que la gente de Ciudad Real lo tenemos de todo. La gente de La Mancha, pues a nosotros, nosotros somos andaluces, pero la gente de La Mancha, tanto de Ciudad Real como de Bolaños, nosotros como de antes Almagro que lo hacíamos, pero ya quitaron la calpa, entonces ahora nos ponemos los de la calpa porque te valen. La gente de Ciudad Real es para nosotros, vamos, ¿eh? Yo creo que para nosotros más que nuestra tierra. Son muchos años ya, son muchos años. Mira, te dice una cosa, aquí es de Linares y estaba diciendo, ¿por qué ponen los churros ahí, te los van a robar? Y yo le he dicho, aquí en Bolaños no roban. ¿Te dan? Al contrario. Sí, le he dicho, y como si alguien cuenta que no han robado, lo cogen. La gente aquí viene a echar una mano, aún más. Yo creo que nos compran a veces churros en carnaval para que sigamos viniendo. Porque si no hacemos negocio no podemos venir. Y la gente va de las casas a por los churros para merendar. El día que no hay calpa, el jueves. ¿A colaborar como suena? Sí, señor. El jueves viernes que no hay calpa, la gente va. Que saben que abrimos, que estamos allí solos, que no hay calpa y la gente va el jueves viernes. Y bueno, hablando de esta feria de las almendrillas, ¿cómo ha cambiado? Porque son muchos en los que estáis viniendo aquí a Bolaños y ¿cómo ha cambiado? ¿Tú ves todo lo que hay ahí? Toda la repostería que hay. Eso se lo comento, ¿me entiendes? Y luego vamos a hacer eso y me había pillado por la mano la masa, porque me ha amasado las porras, las rocas grandes, ¿me entiendes? Y bueno, este saco cae entero, ¿me entiendes? Y sería una cola de aquí, por lo menos hasta el puesto del turronero. Y la demanda es porque también los churros están muy buenos, que nos lo han dicho. Nos han dicho ya que los churros están muy buenos. Y claro, pues la gente viene demandando lo que viene demandando. A ver, claro, porque si no, no estaríamos aquí tantos años. A ver, la feria, esta es la primera vez que vengo yo con ellos, pero la verdad, muy buena, muy buena. Muy buena, la verdad es que todavía no ha venido mucha gente, pero se ve que de aquí a un rato esto se llena y ojalá lo vendamos todos. Pues esto para la televisión... Y para la televisión de Ciudad Real. Y para la televisión de Ciudad Real, ¿no? Y para vuestros compañeros y para vosotros. Pues muchísimas gracias, todo un placer y nos vemos muy pronto aquí en Bolaños. Venga, igualmente. Gracias. 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 Gracias.